y qué tal a todos nuestros camaradas aquí los saludo al junior y en esta ocasión les vengo a presentar este radio que es un radio ranger rci 63 ffd4 este radio se lo preparamos a nuestro amigo julio y va a andar haciendo ruido por el estado de texas bien como podemos ver el radio es un 63 fd4 el cual le cambiamos la iluminación en color rojo el medidor el frecuencímetro y el selector de canales en rojo y también detrás de cada una de las perillas podemos encontrar iluminación led color roja en la parte de abajo tenemos un ventilador con la iluminación led roja lo entendemos de igual manera el amplificador está pintado en color rojo como pueden verlo tiene un acabado ultra brillante por los laterales podemos observar las tapaderas cromadas base de uso rudo cromadas sus perillas cromadas y también el cubre tornillo cromado las perillas como pueden verlas son todas cromadas estas no tienen brillante en la parte superior de la perilla a un lado tenemos la caja de llamadores esta caja de llamadores con 68 sonidos las cuales son 60 de entrada 8 de música de fondo ruleta para los de entrada y ruleta para la música de fondo de igual manera tenemos doble barra de led en color rojo también bien vamos a escuchar algunos de los llamadores con los que cuenta este radio ranger y este es el llamador de entrada número 1 este es el llamador de entrada número 2 este es el llamador de entrada número 3 este es el llamador de entrada número 4 el llamador de entrada número 5 este es el sexto llamador este es el sexto llamador este es el sexto llamador de entrada este es el sexto llamador de entrada ese sexto llamador de entrada número 5 el número 9 este es el número 10 este es el número 10 este es el número 10 número 11 número 12 Número 13 Este es el llamador Número 14 El número 15 Y el número 16 Por ahora vamos a dejar los llamadores de entrada Ya que escuchar los 60 tonos haría un video bastante largo Ahora vamos a escuchar las músicas de fondo Las músicas de fondo se controlan con los switches que tenemos Aquí en la parte inferior de la caja Siendo dos sonidos por switch Tenemos dos, cuatro, seis, ocho Ocho músicas de fondo Y este es el control de volumen para las ocho músicas de fondo Vamos a escuchar la música de fondo número uno Esta es la música de fondo número dos Esta es la música de fondo número tres Vamos a subir el volumen Esta es la música de fondo número cuatro Esta es la música de fondo número cinco Esta es la música de fondo número seis La música de fondo número siete La octava música de fondo La octava música de fondo El switch que sigue es el modo ruleta El cual lo encendemos Y cada vez que presionemos el micrófono Cambia un sonido También tenemos el modo ruleta en los llamadores de entrada Si subimos la palanca tenemos 30 llamadores en ruleta Y si bajamos la palanca tenemos otros 30 Haciendo un total de 60 llamadores de entrada Y ocho músicas de fondo En este radio Ranger RCI 63FFD4 Como pueden ver la caja de llamadores También tiene su base de uso rudo Sus tornillos para sujetar La caja de llamadores a la base cromada La cual hace juego con todas las perillas Y los detalles en cromo que tiene la caja completamente Las perillas son iguales a las perillas del radio Sin ninguna joya en la punta Solamente son cromadas totalmente Aquí podemos ver el lateral del radio también Y de la caja como son completamente cromados La caja también se puede poner en posiciones Debido a la base esta que es muy práctica Bien y este es el equipo de nuestro amigo Julio Espero que les haya gustado No olvides darle like, comentar y compartir Y si es que tú quieres un radio como estos No dudes en ponerte en contacto con nosotros Al número 619-454-2902 Te contestaremos lo más rápido que podamos Para despejar todas tus dudas Yo soy el Junior de MrXCVShop No olvides darle like, comentar y compartir Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!